Bienvenido a mi nuevo estudio fotográfico. Vamos a hacer un pequeño tour. Empezamos por la parte de plató. En esta zona podemos configurarla como nos interese. Contamos con material fotográfico de primeras marcas, de iluminación, etcétera. Todo perfectamente calibrado y ajustado. Aquí tenemos la columna de estudio con la cámara montada, equipos de iluminación preparados para hacer una simulación de una sesión en este caso y el estudio ahora lo tenemos preparado para lo que sería una sesión de retrato de primer plano, plano corto, plano medio. Esta distribución también es ideal cuando hacemos una clase, un curso en el cual hay una parte práctica. Tenemos la zona de estudio donde podemos simular una sesión y cuando necesitamos una sesión real o en una formación un tiro más largo, disponemos de 10 metros de profundidad en el estudio para hacer fotografías con planos mucho más amplios con más profundidad. Aquí tenemos la luz natural. Tenemos una entrada muy considerable de luz natural que podemos cerrar cuando nos interesa. Si queremos solo luz artificial o abrir cuando no nos interesa aprovechar esa luz natural para hacer una sesión con luz natural. Bien, también tenemos a nivel informático, contamos con una impresora Fine Art, una Epson y una Canon que te enseñaré después, que nos permiten una calidad excepcional. Tenemos una calidad Fine Art, en este caso de 43 centímetros de ancho por el largo que queramos, ya que podemos trabajar con bobina. Bien, a medida que vamos avanzando en el estudio y vemos más opciones, tenemos el perchero para colocar toda la ropa, el ordenador conectado por Tethering a través del cable. Tenemos la cámara conectada al ordenador y esto nos permite hacer sesiones muy técnicas para producto, por ejemplo, o publicidad, donde tenemos que tener un control exhaustivo de la posición, profundidad de campo, etc. Para sesiones de retrato también es muy interesante porque el retratado puede ir viendo el avance de la sesión en pantalla y así puede ir valorando si la sesión cumple sus expectativas o tenemos que adaptar o cambiar algún detalle. También tenemos una pequeña zona de cocina para hacer el coffee brick, la zona de maquillaje para poder dejar bien guapos a los modelos que vamos a trabajar y la zona de retoque. Esta zona, fíjate que aquí es donde tenemos la impresora que te comentaba, la Canon Pro 1, que tiene una calidad excepcional con 12 tintas y una calidad Fine Art impresionante. Bien, la zona de retoque contamos con dos monitores BenQ, monitores específicos para fotografía, que nos dan una calidad y precisión espectacular, siempre calibrados con los calibradores de X-Ray para pantalla y para impresora, para conseguir siempre tener la máxima calidad. Aquí es donde realizo el retoque y también donde hacemos las clases one to one cuando viene un cliente directamente para hacer una clase entre dos. Tenemos dos monitores, uno para cada uno, para poder trabajar directamente e ir avanzando los diferentes pasos de la formación. Bien, pues este es el estudio en el cual vamos a desarrollar todas las actividades que vas a ir viendo en la web y en el propio estudio, tanto a nivel fotográfico como a nivel de formación. Gracias por hacer el tour conmigo y nos vemos en próximos vídeos. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.